Me voy por las salinas con el almerida se ensancha la nostalgia en la inmensidad y la pena creciendo despacio por el horizonte de mi soledad y la pena creciendo despacio por el horizonte de mi soledad en el eterno viento se oyen charavíes y la guitarra viva de mi corazón se estremece en la cruz de una zamba que se vuelve lágrima en el día pasó que difícil es decir adiós, que difícil es dejar de nuevo aquella amada sombra de los años, aquel incomparable amor primero mi refugio, mi paz, para siempre será catamarque zamba que conmigo va mi refugio, mi paz, para siempre será catamarque zamba que conmigo va me voy por las salinas soñando volver el cielo me parece un ancho poncho azul donde duermen los viejos recuerdos de la dulce tierra que me dio la luz silencio de la tarde que me gana el alma caminos de añoranzas vuelvo a recorrer espinita clavada en el pecho cuando me estoy yendo ya quiero volver espinita clavada en el pecho cuando me estoy yendo ya quiero volver que difícil es decir adiós, que difícil es dejar de nuevo aquella amada sombra de los años, aquel incomparable amor primero mi refugio, mi paz, para siempre será catamarque zamba que conmigo va mi refugio, mi paz, para siempre será catamarque zamba que conmigo va mi refugio, mi paz, para siempre será catamarque zamba que nunca va que conmigo solo la esperanza la ilom Pinópo y casaier cuando